Vamos a candidar, señores, señores, ¿qué están? Te di mi amor, te di mi vida, pero tú te unaste de mi cariño Todo mi amor, todo atenté y el plato que me diste Me has engañado, me has humillado De todos los peligros, todos con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió Pero tú te unaste de mi cariño De todos los peligros, todos con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió El maldito está chimpando como pendejo El maldito de los chinitos Que di mi amor, que di mi vida, pero tú te unaste de mi cariño Te unaste de mi cariño, todo mi amor, todo mi amor Y el pago que te atrevió Y el pago que te atrevió Y el pago que te atrevió De todos los peligros, todos con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió Pero tú te unaste de mi cariño Besaste de mi corazón, con tus mentiras Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió Ahora sufro, ahora lloro, corrando aquel amor que te atrevió Tendremos a ver Y las ojeras ¡Hey! 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 ¡Lala! ¡Uh! Para un gato, papa Luisillo, tu cariño ¿Te vas? Nos vamos a Momo Rosado de Ica Digo, ¿por qué nomás tanto? Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer no te ha querido Esa mujer no te ha querido Esa mujer engañado Salud, mujer engañado Culeciso Esa mujer no vale la pena Si quiere marcharse Déjala, déjala ir Tú no digas nada Si un amor se va O te contará Si quiere marcharse Déjala, déjala ir Tú no digas nada Si un amor se va O te contará Chino de Inca Oro Y su amor ahí en Japón Oro gas Un enciso Segundo está con su marido el chino Para el oro Para el oro y su amor El chino de Inca Amigo, ¿por qué tomas tanto? Estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer no te ha querido Esa mujer no te ha querido Esa mujer no te ha engañado Si quieres marcharse, déjala, déjala ir Tú no dirás nada, si un amor se va, o te encontrará Si quieres marcharse, déjala, déjala ir Tú no dirás nada, si un amor se va, o te encontrará Si quieres marcharse, déjala, 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 déjala ir Mi amigo alto será Si quieres marcharse, dala, déjala, déjala ir Tu ruedas, déjala, 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 déjala Gracias.